¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? Un día más, un vídeo más, trayendo buenas noticias para los usuarios de Microsoft y Xbox One Lo siento fanboys de Sony porque para vosotros nunca hay buenas noticias De hecho es que últimamente es que no hay ni noticias para vosotros ¿Dónde está Sony? ¿Dónde está Sony? Atentos amigos porque los inversores mayoritarios de Microsoft tienen motivos para estar contentos Si hace tan solo una semana os contábamos que tras los estupendos resultados del último trimestre Microsoft se aupaba al segundo puesto en cuanto a capitalización bursátil Hoy os podemos confirmar que se ha hecho con el primer puesto ¡Vamos! ¡Sí! ¡Somos los mejores cojones! No es que Microsoft haya pegado un estirón inesperado Pues que sigue cómodamente asentada por encima de los 738K millones de dólares Sino que su máxima competidora Apple se ha desprumado tras unas malas previsiones De ventas de los nuevos modelos de iPhone La ventaja competitiva de Microsoft procede de haber apostado en el modelo de los servicios Mucho menos volátiles que la electrónica de consumo Y que ofrecen un margen de maniobra ante un descontento de los clientes mucho mayor Esto es, ante un producto poco atractivo Las suscripciones se resienten más lentamente que la compra-venta de productos manufacturados Y es posible corregir cualquier error antes de que el usuario se plantee cancelar su suscripción Además, en cuanto a producto de venta al consumidor Los ciclos de Microsoft son algo más largos que los de Apple Lo que le permiten también tener frustraciones menores en las perspectivas de inversión En resumidas cuentas, en cuanto al cuento de la liebre y la tortuga Para los usuarios de Xbox esto es importante por dos motivos Primero, porque los sancionistas contentos son más procribes a no poner trabas a las inversiones Y como todos hemos visto en los últimos meses Las divisiones de juegos están en un proceso de clara expansión En tema de compras de estudios y todo lo que está haciendo Microsoft con Xbox para sus usuarios Y el segundo motivo es que el modelo en el campo de entretenimiento digital de Microsoft Ha apostado por un modelo mixto Y por tanto, si las ventas de juegos se derrumbaran por una de aquellas Que tampoco existe una perspectiva de que vaya a ocurrir eso Los servicios como el Xbox Game Pass y Gold darán al equipo de Spencer Un margen de maniobra que de otro modo no tendrían La bolsa es volátil y puede que en otras dos semanas Pues Microsoft siga siendo la mejor Y esto sinceramente son muy buenas noticias Para los usuarios de Microsoft y Xbox One Porque claro, teniendo en cuenta que Microsoft ya es la empresa más valiosa en bolsa del mundo Esto realmente a los usuarios nos beneficia Pero bien, bien, bien Porque Microsoft tiene mucho dinero Y luego pues el tema de que pueda comprar más estudios A la hora de realizar juegos exclusivos No escatimen en tema de gastos Y realmente todo esto es mucho mejor para nosotros En serio, claro Tener en cuenta Cuanto una compañía más dinero tiene Pues más cosas puede ofrecer Y menos miedo puede tener a la hora de arriesgarse de hacer nuevas cosas Teniendo en cuenta que ahora Microsoft es la compañía que más dinero tiene Estoy totalmente convencido que la nueva consola de Microsoft va a ser la hostia Porque Microsoft no va a escatimar en tema de componentes y nada Y van a ser de buena calidad Tendremos como tenemos ahora mismo la consola de calidad Con materiales buenos Todo lo contrario que le suceda a los usuarios de Sony Sobre todo a los fanboys de Sony Que las consolas de Sony siempre son de materiales malos y baratos Por eso luego pasa lo que sucede Que las consolas de Sony pues son una antéutica puta mierda Se calientan mucho Luego hacen un ruido abismal Que no te deja jugar a la consola Que los controles son de plástico Y a la mínima que se caen se ropen Luego que los sticks se desgastan enseguida Lo dicho Si realmente quieres una compañía fiable Cómprate una consola de Microsoft Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Dejadme en los comentarios Que os parece que Microsoft sea la empresa más valiosa Y como dirían los fanboys de Sony al TT Venga todos juntos Tete, tete, eres un hater Hater, tete, tete Eres un puto hater Adiós Adiós Adiós